Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a todos los vecinos, a los compañeros concejales y espero que el acto salga todo perfecto. Yo únicamente lo que quiero es hacer la presentación de la primera persona que va a hablar para vosotros. Es una de las personas que más y mejor conoce la historia de Cártama y sé que nos va a ilustrar muy bien de la historia de este puente. Por favor, Fernando Bravo, que es historiador de Cártama. Un aplauso para él. Y aquí te dejo con todo el mundo. Venga, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos, señor alcalde, concejales, autoridades, vecinos. Muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer un lugar tan emblemático como en el que nos encontramos hoy. Ahora, quizás yo me atrevo a decir que es el origen de todo lo que estamos viendo, porque este lugar ha sido desde hace siglos el centro neurálgico, no de Cártama, sino del Valle del Guadalhorce en general, ya que aquí se han unido los caminos de Coim, Cártama, Málaga, Almogía, Álora. Ha sido el punto de referencia. Ya cuando esta tierra es conquistada a los musulmanes, en el año 1494 se concede licencia para instalar una venta, que es la que conocemos nosotros como venta romero, que la tenemos justo aquí al lado, en la cual aún hoy se ven los restos de los muros que entonces aquellos dueños, don Diego Romero, hizo para proteger de las crecidas del río, de la riada. Seguidamente, otro de los lugares más emblemáticos, la Noria, la famosa Noria, un referente en el Valle del Guadalhorce, yo creo que es la única, una rueda de madera de más de 6 metros de diámetro, que extraía agua del río con un caudal suficiente para tan lejos como en Rovira, que está como a 3 kilómetros, mover aún 4 piedras de molino. Imaginen el caudal de agua de esa impresionante tenoria, que hoy solo se ven algunas reproducciones allá en Córdoba, pues aquí la teníamos, en nuestro puente, junto a venta romero. Pero 10 años después de que se creara venta romero, se dio licencia para hacer una barca aquí, en este lugar, una barca que pasase las personas, una barca con una licencia del Consejo de la Ciudad, que tenía establecido unas tarifas de precios. Me quito la mascarilla. Es que vaya que asuste a alguien. Como decía, la ciudad dio licencia para que en este lugar se instalara una barca y establecía unos precios para los vecinos y otros precios para los forasteros. Lógicamente, esa barca fue evolucionando, había ambición de no tener que pagar por ese peaje y se hacían los puentes de madera, pioneros a este puente nuestro de hierro. Pero esos puentes de madera tenían el fallo de que la madera, con el golpeo de las piedras, de la riada, se rompían y se la llevaban los ríos una tras otra, una tras otra. Y lo que perduraba en verdad era la barca. Esa barca, a mediados del siglo XIX, fue destruida por una riada y quedó encallada en lo que se conocía como el quebrado del río, que es donde se abrían las dos acequias, la acequia de las monjas y la acequia del barullo, y a partir de entonces el lugar fue conocido como donde se hundió la barca. Pero vinieron otras porque los puentes seguían rompiéndose con la riada, con tantas crecidas del río y la barca seguía perdurando. Los últimos puentes, los últimos puentes de mil, primeros principios del siglo XX ya, 1910, 1908, el último quizás en 1907 se lo llevó la riada y era tan importante este puente que tenemos hoy, que en 1908 seguía sin repararse ese puente de madera. Y hubo quejas al gobierno civil y al gobierno de la nación por los vecinos de Coen, que sus mercancías se quedaban a aquel lado del río y no podían embarcar en el tren para salir al puerto de Málaga. Imaginad lo importante que era este puente cuando llegaban esas protestas a esta envergadura. Colas y colas de carretas de mercancías que no podían embarcar porque el puente estaba roto. Pero no solo a nivel comercial, a nivel militar también ha sido muy importante este puente. Sabemos, por ejemplo, que en 1831, cuando el gobernador de Málaga, don Vicente Moreno García, perseguía al general Torrijos, este fue uno de los lugares en que instaló un retén militar por si el general Torrijos conseguía traspasar sus controles. Como sabemos, no ocurrió y quedó en la alquería del conde de Mollina, quedó apresado. Pero aquí puso un retén de vigilancia, incluso los franceses también. Incluso cuando el avance de las tropas franquistas, este puente fue un punto estratégico que en este edificio que tenemos enfrente es donde se instaló todo el grueso del ejército protegiendo el avance, preparados para ir dirección Málaga y protegiendo que el puente se mantuviera intacto para poder ellos cruzarlo cuando quisieran. Bueno, pues llegamos al siglo XX, principios del siglo XX, evolucionan las cosas, cansado ya de que los puentes de madera se rompieran, todavía los que quieran ver los restos de los puentes de madera los tenemos justo aquí debajo en el cauce del río, se ven las vigas de pino rojo clavadas en el lecho con tubos de fundición que refuerzan contra los borpes, quedan algunos restos todavía ahí. Pero en 1927, tras la Primera Guerra Mundial y la crisis en España, salen nuevos proyectos de acometer obras públicas que creen empleo y beneficien al país. Y entre esos proyectos está este puente, pero ya a un nivel mucho más ambicioso que los anteriores. Dentro de este puente no solo se instalaba, se preveía hacer un puente con un diseño que se le compró a Gustave Eiffel, el diseñador de la Torre Eiffel, y que ya había instalado otros puentes por toda España, siguiendo su propia patente. Se preveía también instalarlo a un nivel más alto que los anteriores. Esto es la rampa que vemos al fondo, no existía antes, se le hizo una rampa para que el puente estuviera más alto, se le hizo pasos de acceso a las fincas, se le hizo un paso justo por debajo de donde estamos ahora, para que las acequias continuaran sin interrumpir su labor. Y no solo eso, además se le preparó lo que hoy es la Avenida Andalucía. Lo que pasa es que llegó la guerra civil y no se pudo acometer, y habría que esperar hasta 1956 para continuar ese proyecto que se acabó en 1932 cuando se inauguró el puente, pero no se puede hacer la Avenida Andalucía, porque la Avenida Andalucía en realidad no era urbanística, sino protectora contra las riadas. No quiero cansaros más, no quiero agobiaros, hay muchas anécdotas, hay muchas pequeñas facetas. Este río Guadalhorce no es vertebrador, es enriquecedor de nuestra cártama y es un referente en todo el valle del Guadalhorce. Y este es el momento, esta es la oportunidad para daros paso a una persona que os va a dar un punto de vista mucho más amplio que el mío, incluso mucho mejor que el mío. Quiero que recibáis a Sebastián Gámez, que os va a contar historias más bonitas que las mías. Gracias. 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 Queridos amigos, sean bienvenidos. Nos reunimos esta noche aquí en este puente, uno de los símbolos civiles de Cártama, y en concreto de la estación, con el fin de inaugurarlo después de sus recientes reformas. Como es sabido, un puente pone a dialogar dos orillas, en este caso la orilla derecha y la orilla izquierda del río Guadalhorce, el río más grande de la provincia. Me reconforta pensar que este puente pone a dialogar a los ciudadanos de aquel lado, Cártama, y los ciudadanos de este, la estación. No ignoro que la estación, como otros núcleos disominados de este pueblo, forma parte de Cártama. Pero más allá del gentilicio que nos corresponde por vivir en este espacio, entiendo que como ondas concéntricas que brotan en el agua tras arrojar una piedra, somos al mismo tiempo malagueños, españoles, europeos y por encima de todo ciudadanos del mundo. De esta manera podremos aspirar a una mirada cosmopolita y universal, y no como paleta, provinciana o nacionalista. Posiciones que a menudo son excluyentes, como si ser de Cártama, o de la estación, o del SEMO, nos impidiera formar parte del espacio público y del tejido de instituciones y asociaciones que nos rodean y nos hacen ser lo que somos. Con frecuencia somos los seres humanos los que torpemente levantamos muros y fronteras que nos separan, marginan y discriminan. ¿O acaso alguien de ustedes ha escuchado algún pececillo de ahí abajo distinguir entre los ciudadanos de izquierda y los de derecha? Pero un puente, antes de poner a dialogar dos orillas, salva un abismo, el espacio que se abre entre ambas orillas, donde no era posible ni pisar, ni estar, ni mirar. Sin embargo, con la construcción del puente no solo se pone a dialogar ambas orillas, sino que al mismo tiempo se crea un espacio desde el que pisar, estar y mirar. En este sentido, la construcción de un puente es urbanismo y arquitectura, puesto que crea espacios que antes no existían. Y a la vez que crea espacios que antes no existían, crea perspectivas de las que nos asomamos al mundo. Sueño con una perspectiva cada vez más integradora dentro de nuestras irreductibles diferencias culturales y personales. Espero y deseo que este puente, además de símbolo civil de Cártama, siga siendo un espacio de tránsito y confluencia de vecinos y que su nuevo color, más acorde con el entorno natural, sirva también para que nosotros nos esforcemos en integrarnos y ayudarnos solidariamente a integrarse a los que vienen a vivir entre nosotros. Larga y provechosa vida a este puente y a los ciudadanos que cruzamos y dialogamos por aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Y ahora es el turno del excelentísimo alcalde Jorge Gallardón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Maravilloso, ¿no?, que nuestros municipios, nuestro pueblo, nuestros vecinos y vecinas, pues hoy acompañemos en un acto como este. Así que ya buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias a Fernando y Sebastián, Sebastián y Fernando, por vuestras palabras sobre la historia y también sobre la integración y el diálogo entre vecinos que esta obra y que este puente fue a significado y que nos ha dedicado a cada uno de nosotros. Gracias también a los miembros de la Corporación Municipal, a los medios de comunicación presentes, a la Asociación de Locos del Puente, que también están por aquí y he visto algunos, a los vecinos y vecinas que habéis decidido acompañaros hoy aquí en esta tarde, a los técnicos municipales que han participado en el proyecto de restauración de este puente y, cómo no, a los miembros de la empresa Hermanos Campano, que están por allí los tres. Gracias porque también habéis sido partícipes y habéis ejecutado esta magnífica obra. Gracias a todos y a todas por asistir a este acto de finalización de las obras de restauración de nuestro puente de hierro. Por fin hemos logrado poner en valor uno de los principales símbolos de nuestro municipio. Fernando y Sebastián, pues nos han puesto de manifiesto la historia y el simbolismo de esta obra de arquitectura. Este puente, como habéis podido oír, no es sólo un conjunto de hierros y hormigón ensamblados para que sirvan de unión entre partes de nuestro municipio. Es un símbolo más de nuestra historia. Pues bien, para que realmente este conjunto de hierro y hormigón pase a formar parte del patrimonio de este municipio, hemos tenido que recorrer un largo camino, debido a los innumerables trámites previos y problemas surgidos desde el año 2016 hasta el día de hoy. El principal problema que nos surgió cuando decidimos iniciar la restauración de este puente fue la imposibilidad de aprobar el proyecto debido a que la titularidad del puente era de la Junta de Andalucía y no podíamos invertir dinero municipal en un bien que no era propiedad de este ayuntamiento. Por lo que en el año 2016 hubo que iniciar un expediente de sección de la titularidad de la Junta de Andalucía a este ayuntamiento, para poder continuar con la tramitación del expediente de restauración. Sección que fue resuelta en septiembre de 2018, fecha en la que por fin ya pudimos decir que el puente de hierro pertenecía al pueblo de Cártama y a todos sus vecinos y vecinas. Una vez llevada a cabo la obtención de la titularidad, se iniciaría la redacción del proyecto, proceso en el que se efectuaron un sinfín de modificaciones derivadas de los aumentos de precios materiales. Cuando la primera vez me presentan el primer proyecto rondaba el millón de euros la restauración de este puente. Dije que estaba bien, que había que restaurar el puente, pero no a cualquier precio. Y eso nos llevó a modificar el proyecto para intentar que fuera viable, un proyecto fuera viable a las arcas municipales. Otro de los retrasos también fueron las peticiones de informe a otras administraciones y la demora en su recepción. Los trámites en la aprobación definitiva del proyecto y la inclusión en los presupuestos municipales del importe para ejecutar esta obra. Toda esta burocracia, yo últimamente llamo burrocracia que estamos creando, burrocracia, nos llevaría a mayo de 2020, en la que por fin se publicó la licitación de obras de restauración por un valor de 551.100 euros, que hay que decir sufraga y ha sufragado el ayuntamiento de cártama sin ninguna ayuda de ninguna administración. Todo con importes de nosotros, de nuestros vecinos, de los impuestos municipales. Pues sin ninguna ayuda hemos sufragado esta obra. Formalizándose la adjudicación en octubre de 2020 a la empresa Hermanos Campanos por una cuantía final de algo más de 520.000 euros. En definitiva, tengo que admitir que hoy por hoy la burocracia o la burrocracia existente en las administraciones hace imposible que proyectos de la importancia del que hoy nos ocupa se puedan finalizar en los plazos que quisiéramos todos. Pero hoy es un día para compartir la alegría de poder disfrutar de la recuperación de uno, como he dicho, de nuestros principales bienes patrimoniales. Y es que las obras no han consistido solo en pintar el puente. Se ha llevado a cabo una restauración integral del mismo, desde la base hasta sus principales estructuras. Las principales actuaciones llevadas a cabo han sido, entre otras, reparación de barandilla de acero, 248 metros lineales, reparación de estructuras del puente con acero laminado en vigas, pilares, zunchos y correa y refuerzos con una superficie reparada de 5.760 metros, sustitución de 186 metros de plancha de acero galvanizado, reparación del alma de vigas con 679 metros cuadrados, reparación de hormigón, eliminando zonas deterioradas, imprimación de protección frente a la corrosión y reparación de volúmenes de hormigón, un total de 223 metros cuadrados, renovación de la instalación eléctrica, más de un kilómetro de cableado para llevar la electricidad a la nueva instalación que cuenta con un nuevo cuadro eléctrico y también controlado por control remoto para hacer más fácil la telegestión. Se han instalado también nuevas luminarias en los arcos, en tirante, en iluminación también en el suelo. Todo ello ha tenido, toda esta parte solamente, la partida de iluminación, un coste superior a los 100.000 euros solo en la iluminación del puente. Para poder llevar a cabo también la pintura del puente, previamente se ha tenido que realizar una limpieza con chorro de arena en las superficies metálicas de 3.447 metros cuadrados y el rascado de otras superficies mediante cepillos metálicos. Se ha pintado la superficie con imprimación de dos componentes para metales y por último se han dado dos manos de pintura a brocha con un tratamiento anticorrupción. No es solamente una simple pintura del puente. Por lo tanto, podemos decir que hemos logrado no solo recuperar el puente para el pueblo de Cártama, sino ponerlo en valor con el objeto de que no solo sea un lugar de tránsito, sino un agradable enclave de esparcimiento y estancia para el disfrute vecinal, quedando integrado en su entorno urbano y natural. En definitiva, hoy hemos dado un paso más en la recuperación y puesta en valor del patrimonio de Cártama. Ya quiero aprovechar también estas palabras para reiterar nuestro firme compromiso en seguir trabajando para que Cártama sea un referente provincial en materia de patrimonio histórico. Tenemos aquí a Paco Melero, nuestro arqueólogo, está haciendo un magnífico trabajo en esa recuperación y ayuda. En este sentido, en esa recuperación del patrimonio, quiero anunciar también en este acto que en las próximas fechas de esta misma semana hemos estado reunidos con Alicia, la concejala de Cultura y con Paco, pues daremos otro importante paso más para la recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio, con la apertura de nuestro museo municipal, el cual, integrado con los restos arqueológicos de nuestra plaza de la constitución y el entorno de las murallas del castillo y el monte de la ermita, será un enclave patrimonial inigualable. Por último, y para no dilatar más la esperada apertura de nuestro querido puente, felicitaros a todos y a todas por este objetivo cumplido. Agradeceros también sinceramente vuestra presencia aquí en este acto. Y ahora a continuación, pues procederemos al corte de esta cinta y posteriormente a la iluminación del puente, que quiero que todos, pues al final pediré una cuenta atrás para que podamos encender las luces. Se encenderá con luz blanca, ¿vale? Aunque también os informo que para días especiales, como puede ser el día de la lucha contra el cáncer, o el día de Andalucía, o el día de la violencia de género, ojalá no tuviésemos que conmemorar estos días porque esto no ocurriera en nuestro país, pues entre otras muchas fechas señaladas, nuestro puente se vestirá, se iluminará con los colores representativos de cada día, ya que la iluminación LED también que se ha instalado nos permitirá vestir de color y vestir también de alegría y que nuestro puente sirva también como un gesto reivindicativo para las diferentes situaciones que queremos conmemorar con los días que hay. Así que nuestro puente también se ha preparado para que se vista de color y de alegría y de reivindicación. Aparte de la unión, será un puente reivindicativo. Así que ya para finalizar, daros nuevamente las gracias a todos, a cada uno de vosotros, Fernando, Sebastián, gracias por vuestras palabras y vamos a proceder y vamos a pasar pues a cortar la cinta y posteriormente pues se iluminará. Y sí, para cortar la cinta quisiera que Fernando, que Sebastián me acompañaran, quisiera pedir que Pedro me acompañara también, que estuviese en este acto de corte cinta. Sí, Pedro, como miembro también, como símbolo y pediría también a alguien de la empresa que me acompañara y a alguien de la sección de Locos del Puente, por favor. Yo creo que es fundamental también que alguien de Locos del Puente esté y sea también figura para que pueda hacer este corte, podamos hacer este corte de cinta y podamos dar por inaugurado y a continuación procederemos a hacer esa cuenta atrás para que podamos encender las luces del puente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!